¡Suscríbete al canal! Fue más que evidente el favoritismo que se tuvo hacia los rojos señores Y es que la razón por la que acusan la producción de Hexatlón México de favoritismo a los rojos No han pasado ni 24 horas desde el estreno de Hexatlón Y la producción ya está generando controversia entre el público que viene siguiendo el reality desde mucho tiempo Pues además del regreso de algunas leyendas, la conformación de los equipos con los nuevos aspirantes dio mucho que desear Comenzando por el hecho de que el equipo rojo cuenta con más campeones en su equipo que son Pato Araujo y Elliot Pulido Mientras que por parte del equipo azul solo está Coque Guerrero Pero eso no es todo, pues los comentarios en redes sociales han comenzado a surgir comentarios de la supuesta preferencia hacia rojos Que al parecer producción ha tenido a lo largo de varias temporadas Es ilógico De los hombres azules solo Coque es campeón Y los rojos están dos campeones aparte de Humberto que es muy bueno Está disparejo Se puede leer en las redes sociales ¿Tú qué opinas? ¿Verdad? ¿Mentira? No olviden dejarnos sus comentarios Activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede en donde Express Noticias Tu canal ¡Gracias!